Distrito de Curahuasi fue sede del lanzamiento de la campaña nacional de planificación familiar. Nos place sobremanera asistir a este evento que tiene bastante significado desde el punto de vista de que Curahuasi haya sido elegido el distrito donde se inicia este lanzamiento del programa de la planificación familiar. Eso quiere decir que en Curahuasi si lo estamos viendo la planificación familiar como un camino de una vida saludable, de una vida bien planificada. El 3 de agosto se celebró el Día Mundial de la Planificación Familiar. El Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Purímac, a través de la Dirección Regional de Salud de Purímac, realizaron en el Distrito de Curahuasi el lanzamiento de la campaña nacional de planificación familiar con énfasis en zonas rurales por ser uno de los distritos de esta región que presenta el mayor número de parejas protegidas que usa métodos anticonceptivos. Según se informó, durante el año 2009 en la región de Apurímac, 14.241 parejas han accedido a una planificación familiar segura y oportuna y hasta el mes de junio del presente año se tienen registradas 6.874 parejas protegidas que proceden de los distritos de Cotabambas, Curahuasi, Santa Rosa, Tamobamba, Chukibambilla y Vilcabamba, quienes adicionalmente también han recibido consejería y orientación sobre salud sexual y reproductiva. Es para mí un grato honor estar presente hoy día y sobre todo ser partícipe de este lanzamiento de la campaña a nivel nacional de lo que es la planificación familiar, que es el sinónimo de la paternidad y maternidad responsables. Es importante la presencia de todos ustedes porque indican que en Cotabambas, Curahuasi, Aymaraes, Abancay, Andahuaylas, Chincheros y Antabamba somos responsables y hemos aprendido a ser responsables para con nuestros hijos, ya que nosotros debemos planificar y decidir cuántos hijos debemos tener, cuántos hijos podemos educar, cuántos hijos podemos sacar adelante para que sean buenos ciudadanos. El 3 de agosto se celebra el Día Mundial de la Planificación Familiar y el señor Ministro de Salud, de quien reciban ustedes un cariñoso recuerdo, así como también en coordinación con el presidente regional de Apurímac, Ingeniero David Salazar y la doctora Lucy del Carpio, responsable y coordinadora nacional de la salud sexual y reproductiva, propusieron que sea este lanzamiento acá en Curahuasi, porque tiene una de las más altas tasas de mujeres protegidas, de parejas protegidas, por lo tanto, una de las más altas tasas en la responsabilidad familiar. En tanto, el lanzamiento de la campaña estuvo a cargo de la doctora Lucy Carpio, coordinadora de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, quien exhortó a la población a acudir a los establecimientos de salud para recibir información y consejería sobre los métodos anticonceptivos a fin de prevenir los embarazos no planeados, destacando que la atención es completamente gratuita en los consultorios de planificación familiar. Nosotros sabemos que en el mundo se han visto muchas estrategias para reducir la muerte materna, y ya está comprobado que la planificación familiar es una estrategia muy potente para reducir la muerte materna, porque ¿cuándo comienza el riesgo en una mujer cuando se embaraza? Cada embarazo es un riesgo. Conforme tengamos más embarazos, vamos a tener más riesgo de complicarnos, más riesgo de morir. Por eso ya está comprobado en el mundo que cuando las mujeres y los varones planifican a sus familias, tienen menos complicaciones, hay menos muertes maternas, menos muertes de sus niños, la familia está más consolidada, los niños pueden educarse mejor, pueden inclusive tener mejor recreación. Entonces, esta es una estrategia que debemos asumirla. Y Curaguasi, el distrito de Curaguasi, la ha asumido, porque en el Perú es el distrito que tiene más parejas protegidas. Y por lo cual pido un aplauso para el pueblo de Curaguasi. Asimismo, sabemos que Apurímac es una región que está avanzando. Tiene muchos proyectos, muchos programas exitosos, muchas partes del mundo inclusive ya están viniendo a mirar qué pasa en el Perú. Y uno de los sitios que visita es Apurímac. Ustedes tienen todo lo que han hecho en adecuación cultural en sus servicios, en sus casas de espera, en parto vertical, en cómo trabaja la orientación y consejería con adecuación cultural, y eso lo está viendo el mundo. El mundo entero está viniendo a mirar qué está pasando. Y están pidiendo realizar pasantías. Y espero que en el mes de septiembre, que ya se esté inaugurando el establecimiento de Curaguasi, pueda ser ya establecido como sede de pasantía y pueda ser visitado por todo el mundo para que usted le enseñe cómo están trabajando. Se sabe que la planificación familiar permite a las parejas poder alcanzar sus ideales reproductivos y es una de las estrategias fundamentales en el logro de la reducción de la muerte materna, ya que el estar informado sobre el tiempo ideal para tener a sus hijos y el número de años que deberá haber entre ellos evitará embarazos y partos riesgosos cuidando su vida y la de su bebé. ¡Gracias!